Nos vemos con Jesús Alonso, la agenda turística en el ámbito informativo y noticioso. Jesús, te escuchamos. Travel Report, con Jesús Alonso. Muy buenos días, mi estimado Jaime, te saludo con el gusto de compartir contigo y tu estimada audiencia mi reporte semanal con lo más trascendente del acontecer turístico. Y empezamos con el evento de la semana, el 50 Best Latinoamérica, donde se echó la casa por la ventana para homenajear a los 50 mejores restaurantes de la región. Ahí, en el antiguo colegio de San Ildefonso, convivieron en primera fila la canciller Claudia Ruiz Macié y el secretario de Turismo, don Enrique de la Madrid, aplaudiendo a rabiar a los 10 restaurantes mexicanos que lograron posicionarse en la lista también conocida como San Pelegrino, entre ellos Quintonil, Puyol y Vico. Los que arrasaron otra vez fueron los peruanos, con el 1, 2, 3. Y por segundo año consecutivo, el restaurante central de Virgilio Martínez fue el number one. Honor a quien honor merece. Y en otros temas, quienes andan estrenando son los amigos de Volaris, pues José Luis Suárez Durán, director de servicio y venta al cliente, anunció el lanzamiento del sistema de etiqueta de maleta impresa en casa, la primera en México, con el cual los clientes podrán, y al rato deberán, imprimir sus propias identificaciones de maleta desde la comodidad de su casa u oficina. Una medida con la que la aerolínea mexicana asegura que todos ganan, unos tiempo y la otra mucha lana. Y hablando de aerolíneas, la Asociación de Secretarios de Turismo de México, presidida por mi estimada Rosalinda Benítez, titular del rubro en el Estado de México, dieron el visto bueno a un nuevo convenio bilateral de aviación con los Estados Unidos. Pues dicen, es de supremo interés que más turistas lleguen a nuestras tierras, no importando si es con alas extranjeras o aztecas. Más leña este asunto legislativo que mantiene velando su hueso a los sindicatos de pilotos y sobrecargos de México, que esta semana marcharon en el ya de por sí congestionado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sabedores de que el miedo no anda en burro, reclaman al gobierno apoyo a la aviación nacional y respeto a los empleos que esta actividad genera en nuestro país. Y en otros temas, en Monterrey, la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado, al mando de Lorena de la Garza, presentó el primer sistema de transporte turístico 100% inclusivo del regio estado, de nombre Descubre Turibus. El sistema se compone de un veintiúnico autobús, esperemos no sea el único, de dos niveles acondicionado con rampa para silla de ruedas, descripción de los lugares turísticos a través de un video traducido al lenguaje de señas y fochetería en sistema braille. Toca ver que otros destinos sigan el ejemplo y que esta no sea una simple llamarada de petate. Y todo parece que en Quintana Roo, Playa Mujeres, bien podría cambiar de nombre a Playa Hermes, pues este corporativo dirigido por Carlos Hangrón, anunció nuevas inversiones en ese paraíso de la mano de AM Resorts Hermes, habrá de duplicar en los próximos tres años las dos mil habitaciones que hoy hay en el destino, teniendo en la mira desplazar a Huatulco y Manzanillo, dos destinos que la mera verdad no ven la luz al final del túnel. Y siguiendo con la hotelería, de mucho lujo por cierto, esta semana se presentó en nuestro país un oasis caribeño llamado Dorado Beach de Ritz Carton Reserve, un nuevo nivel de experiencias en viajes de lujo. En Puerto Rico, Isabel Gracia, su directora de ventas, explicó que es el segundo Ritz Carton Reserve en el mundo. Entre sus pequeños grandes detalles están su Expa Botánico, el primer restaurante fuera de los Estados Unidos del aclamado chef José Andrés, y un programa llamado Embajadores del Medio Ambiente, avalado por Jean-Michel Cousteau. Ahora el reto es animar a los mexicanos pudientes a vivir el lujo en esta parte del Caribe. Y terminamos con una lamentable noticia. Don Alfredo Arbizu, pionero y uno de los líderes indiscutibles dentro de la industria de las relaciones públicas y el turismo, falleció el 22 de septiembre, dejando a su paso un gran legado. Así mismo, en esa fecha murió mi enorme y querido amigo don Vicente Ochoa Leizaola, un estimadísimo y respetable colega. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. Descansen en paz. Qué bien, qué bien que se lo han ganado. Y bien, mi querido amigo, hasta aquí las noticias. La próxima semana les daremos el reporte completito de todo lo que ocurrió en la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, así como todos los pormenores del Día Mundial del Turismo, que se celebra este 27 de septiembre. Pero por ahora, queda usted plenamente informado. Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Continuamos.